La tarde se está ocultando, la noche se acerca ya La música está empezando, vamos todos a bailar Es un ritmo guapachoso, es un ritmo tropical Es un ritmo que de moda nunca, nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar Cumbia, yo quiero bailar, cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar, este ritmo está tropical Cumbia, vamos a bailar, cumbia, vamos a gozar Cumbia, yo quiero bailar, este ritmo es sensacional La tarde se está ocultando, la noche se acerca ya La música está empezando, vamos todos a bailar Es un ritmo guapachoso, es un ritmo tropical Es un ritmo que de moda nunca, nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar Cumbia, yo quiero bailar, cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar, este ritmo es tan tropical Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Ni que estuviera loco, andas muy mal No me has quitado ni el sueño, ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo, es solo para gritar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Andas muy mal Enamorado estoy, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado estoy, enamorado de ti DJ Manía A toda la gente que nos ha brindado su apoyo Gracias, sonido, master Se acabó mi soledad cuando tú llegaste Tú me diste tu calor, me diste pasión Y cambiaste mi dolor por dicha y ternura Y por eso estoy feliz de tenerte aquí No te dejaré porque contigo yo no tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor No te dejaré porque contigo yo no tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor Estoy enamorado, enamorado estoy, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Se acabó mi soledad cuando tú llegaste Tú me diste tu calor, me diste pasión Y cambiaste mi dolor por dicha y ternura Y por eso estoy feliz de tenerte aquí No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor Y vuelve su único master Conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón no te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte Quiéreme, sabes que te quiero Quiéreme, que sin ti me muero Quiéreme, porque yo no puedo vivir esta vida Si un día me faltarás tú Quiéreme, sabes que te quiero Quiéreme, que sin ti me muero Quiéreme, porque yo no puedo vivir esta vida Quiéreme, que sin ti me muero Quiéreme, no sé por qué Quiéreme, no sé por qué Y no sé por qué, pero esta vez mi corazón no te lo robaste Y no sé por qué, pero esta vez mi corazón no te lo robaste Quiéreme, que sin ti me muero Quiéreme, porque yo no puedo vivir esta vida Si un día me faltarás tú Cuando te enojas y me dejas de hablar Siento que todo va a acabar Cuando te enojas y te apartas de mí Me duele tanto estar así Estoy tan enamorado y dejarte nunca podré Tú sabes que yo te quiero y me duele Tanto saber que dudes de mi cariño Que dudes de mi querer Tus celos tontos me están matando Cuando te enojas y me dejas de hablar Yo siento que todo se va a acabar Tus celos hacen que estés pensando Que no te quiero pero sabe mi amor Que yo te amo Esta canción que canto es para ti, mi amor Son palabras que salen de mi corazón Esta canción que canto es para ti, mi amor La canción que canto es para ti, mi amor Que yo te quiero y me dejas de hablar Te quiero más que ninguna Para mí eres mi amor Para mí eres mi cielo La canción que canto es para ti, mi amor Esta canción que canto es para ti, mi amor La canción que canto es para ti, mi amor La canción que canto es para ti, mi amor La canción que canto es para ti, mi amor Cuando volverás Cuando volverás Quisiera que me llames, que me digas ya Cuando volverás, cuando volverás La canción que canto es para ti, mi amor La canción que canto es para ti, mi amor No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti, mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mí No quiero que mueves conmigo No quiero que mueves conmigo con mis sentimientos Si eres feliz a mi lado, de ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir, ni que me hagas daño tú a mí Esta canción que hoy te canto te quiero decir O te quedas o te vas, que ya no aguanto más Necesito tu calor, de los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te vas, que no pienso regresar Si tú no vienes a mí, guardaré tus recuerdos como algo que un día Fue parte de mí No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti, mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mí No quiero que mueves conmigo con mis sentimientos Si no eres feliz a mi lado, de ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir, ni que me hagas daño tú a mí Esta canción que hoy te canto te quiero decir O te quedas o te vas, que ya no aguanto más Necesito tu calor, de los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te vas, que no pienso regresar Si tú no vienes a mí, guardaré tus recuerdos como algo que un día Fue parte de mí ¡Aster! 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 Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Ay, la amo y por ella voy Adolorido del corazón Ay, este dolor, ay, este dolor Lo tengo por ella Ay, este dolor, ay, este dolor Este tanto amar Ay, este dolor, ay, este dolor Ay, me faltará Ay, este dolor, ay, este dolor Solo ella lo curará Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy No tiene locos sus encantos A la amo y por ella voy Es un dolorido del corazón Tengo miedo, me dices tú Por favor me pides que apague la luz Te acaricio, tú tiemblas mi amor Tú me besas y yo muero por ti, muero por ti Hace frío, si fuera lluvio Pero aquí contigo me quema el amor Ya es muy tarde, mejor ya me voy Tú me dices, siéndote amor, siéndote amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, el nombre de este amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, el nombre de este amor Es muy difícil vivir queriendo estar junto de ti Es tan difícil pensar que te perdí Todas las noches la paso sin dormir pensando en ti Es tan difícil pensar que te perdí Me paso intentando aliviar este dolor Me duermo sin sentir pensando en ti Te quiero y que no creas que sin ser mi dolor Me duele estar pensando siempre en ti No quiero vivir pensando en ti Yo quiero mejor que estés aquí Es difícil pensar que te perdí, te perdí No quiero vivir pensando en ti Yo quiero mejor que estés aquí Es difícil pensar que te perdí, te perdí Vuelve a mí Y Bonclova baila Marlon Rodríguez Gracias Eres como el aire que no sabe a dónde va Yo sé que me quieres pero nunca volverás Me diste de tu fuente el agua que calmó mi sed Me voy en un desierto sin querer no te encontré Amame, por favor tú amame Amame, por favor tú amame Quítame la luna, quítame la luz del sol Pero no me quítame la luz del sol Pero no me quites la locura por favor Me quemo con el fuego que dejaste en mi piel Me estoy volviendo loco desde aquel amanecer Amame, por favor tú amame Amame, por favor tú amame Quítame la luna, quítame la luz del sol Pero no me quites la locura por tu amor Me quemo con el fuego que dejaste en mi piel Me estoy volviendo loco desde aquel amanecer Amame, por favor tú amame Amame, que me espero por dentro Y no puedo vivir si no tengo tus besos Que prefiero morir que tenerte tan lejos Amame, por favor tú amame 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 Amame, por favor tú amame